Ponte al día con el chismecito. Unos signos significativos para resolver este conflicto después de que se alzara un acuerdo tentativo para que los guionistas vuelvan a trabajar después de casi cinco meses. Los guionistas en los estudios están enfrentándose o enfrentados sobre cuestiones salariales, la cantidad de personal en las salas de escritura y el uso de la inteligencia artificial para la creación de guiones y también el uso de inteligencia artificial para tomar solamente como prototipo algún artista y de ahí ya no usarlo más, dejarlo en su casita y utilizar a las inteligencias artificiales. El acuerdo, aún sujeto a la aprobación de los miembros del sindicato, se alcanzó el domingo por la noche después de cinco días de largas negociaciones. Así que al parecer habría por ahí una posibilidad de que se resuelva este asunto de los sindicatos. Les digo, la verdad es que ha sido un largo proceso de huelga donde muchos artistas, evidentemente, muchos actores de la talla, por ejemplo, de quien les gusta, de Brad Pitt, Angelina Jolie, Sandra Bullock. Sí, tienen sus millones, pero son los que menos. Es como si habláramos aquí en nuestro país de casi siempre. A ver, menciónenme artistas que ustedes digan no tienen problemas económicos porque cada rato los ves en pantalla. Pues sí, un Angelique Bullock, su pareja Sebastián Rulli, se me viene ahorita, aunque la verdad es que no entiendo por qué, pero Olivia Brito, ¿no? Que está constantemente trabajando, pero hay otros artistas que usted ve. ¿Cuántos en una telenovela participan? ¿Le gustan a usted unos 80? Así ya viéndonos, viéndonos así como muy tranquilitos, unos 80. Generalmente, los titulares, en este caso los protagonistas, son los que ganan muy bien, pero los demás ganan muy poquito. Bueno, ganan poquito hasta los de reparto, hasta los que usted logra reconocer. Ahora, imagínense los que van ahí que nada más son como extras. Y son actores, ¿eh? Son actores, pero son extras. Ganan muy poquito. Estamos hablando, entonces, de que, pues sí, un número, es como la riqueza en el país. Entonces, algunos tienen mucho, muchote, pero la mayoría tenemos muy poquito. Entonces, se puede dar el lujo un Robert Downey Jr., se puede dar el lujo una Sandra Bullock, se puede dar el lujo una Scarlett Johansson, este, se pueden dar el lujo de no trabajar si quieren en un año, ¿no? Pero hay mucha gente en huelga, hay muchos actores, actrices, hay muchos guionistas, hay muchos trabajadores que usted a veces no ve en el proceso, que no están ganando lo suficiente y que por eso están pidiendo que se les respete su trabajo. Y esas exigencias han sido durante todos estos meses. Y fíjense, por ahí hay un personaje de nombre Karol Lombardini. Su nombre es poco conocido, fuera de la industria y casi nunca habla con los medios. Pero como líder de la oposición en las huelgas de guionistas y actores, la abogada Karol Lombardini es posiblemente la figura más importante que está trabajando en este paro laboral de Hollywood. Durante 14 años ha liderado negociaciones para estudios en revisiones contractuales con todos los sindicatos y gremios de Hollywood, incluidas las negociaciones que concluyeron con el acuerdo tentativo de este domingo. Muchos de los esfuerzos anteriores que ella encabezó habían estado al borde del abismo o habían superado sus fechas límite, pero ninguno había dado lugar a una huelga, y mucho menos una huelga doble antes de este año. Desde 2009, Lombardini es presidenta y principal negociadora de la Alianza de Productores de Cine y Televisión. El conglomerado de estudios, servicios de streaming y productoras que crea contratos con los sindicatos. Creció en un suburbio de clase trabajadora de Boston. Se licenció en Historia del Renacimiento de la Universidad de Chicago. Trabajó para un par de firmas privadas antes de unirse al AMPTP, que son las siglas justamente de la Alianza de Productores de Cine y de Televisión, como abogada. Cuando el grupo se formó por primera vez en 1982. Es una figura muy respetada, aunque dicen conflictiva en años pasados. Se convirtió en el blanco de la furia de los huelguistas. Aparece a menudo en carteles de los mítines y es objeto de muchas cuentas de parodias en las redes sociales. Porque, pues, evidentemente Lombardini está, digamos, cuidando los intereses de las empresas. Entonces, es un personaje que está en boga actualmente y que está haciendo las negociaciones por parte de las empresas con los sindicatos. Ahí está la información. Podría haber una luz en el camino. Parece ser que ella está bajando un poquito la guardia y están ya en las pláticas que pudieran llevar a una solución y pudieran regresar a los trabajos. Porque, digo, no nada más se trata de las películas. No nada más se trata de las series de Netflix que están paralizadas y que seguramente tú estás en espera. A lo mejor de una segunda, tercera temporada de tu serie favorita que no va a llegar en este cierre de 2023. Sino que también estamos hablando de estos programas que son tipo Night Show, que son estos programas de noche, que tienen también a mucha gente alrededor. Que viene uno a gente a cuadro, pero que hay guionistas, pero que hay actores. Pero, bueno, hay un sinfín de personajes y de personas que están trabajando arduamente para que funcione ese programa. Y que ahorita, como no hay guionistas, no ha habido programas, están en repeticiones. Y, bueno, todos estamos perdiendo, ¿no? En ese sentido. El público que no está viendo nuevo material. Evidentemente, los productores, los ejecutivos. Pero, sobre todo, los actores que al final del día están pidiendo un buen ingreso a su bolsillo. Y que ahorita, menos que nunca, lo están teniendo. Por eso es que también cabe destacar que actores de renombre han donado dinero, millones de dólares a los sindicatos para que, mientras está esto de las huelgas, pues, bueno, les puedan dar un poco de dinero a estas personas que no están teniendo un ingreso. A estos actores, guionistas y demás trabajadores que no están teniendo un ingreso. Ojalá, ojalá pronto se solucione esto que no se había visto hace muchísimos años en Hollywood. Cuando son las 11 de la mañana con 25 minutos, 11.25, este ha sido el chismesito del día. Y antes de cerrar, y para que todos estemos a gusto, felices, compartiendo y departiendo, gracias, Yanita, les comparto también la información de Jugo de Burujo Amazon Life. Que es un producto 100% natural que te ayuda con diferentes padecimientos aunado, que también te ayuda a controlar tu peso, a bajar el sobrepeso. Si es que tú estás angustiado porque padeces diabetes, alta presión, colesterol, mala circulación sanguínea. O bien, buscas fortalecer tu sistema inmunológico, que oigan, por cierto, de hecho, sean de paso, ya que estamos en el chismecito. Bueno, hay escuelas que están haciendo el llamado a regresar con el cubrebocas porque otra vez ha habido una alza considerable en resfriados y en este bicho que ya lo conocemos y aunque pareciera controlable, bueno, también es muy pesado pues tener todos estos síntomas. Entonces, ha regresado el uso del cubrebocas, que mejor que fortalezcamos, perdón, nuestro sistema inmunológico. Únete al reto Jugo de Burujo, cuidando tu salud hoy y no haciendo desidia. Te recuerdo que estos litros de Jugo de Burujo, dos litros de Jugo de Burujo en otros lados, tienen un costo de más de mil pesos. Con nosotros vas a pagar tan solo 599 pesos, pero no es todo, ¿eh? Te vas a llevar una tercera botella completamente gratis por los mismos 599 pesos si eres de las primeras 10 personas en comunicarte a la línea de la salud. ¿Cuál es la línea de la salud? Charlie, por favor, comparte con nosotros. 22 16 39 99 43 Efectivamente, esa es la línea de la salud, llame ya, o bien la esperamos directamente en Teciutlán Sur número 17 de la Colonia La Paz. Regresamos.